Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta Era lleno de una vida limpia y sana Chupen la montaña caminante Luchan con valor a cada instante Porque el sol que cumple el calor Te dará su fuerza y valor Camino siempre adelante Lucha por vivir y no te canse Porque el sol que cumple el valor Te dará su fuerza caminante Te dará su fuerza caminante Te dará su fuerza caminante Las montañas y valles de Francia son sin duda muy hermosos. El niño de nadie, el relato que hoy van a disfrutar, se desarrolla en la Francia de hace más de 100 años. Capítulo primero. Rem, un niño de la aldea Chabanó. Aproximadamente en el centro de Francia, existe una región montañosa. Enclavada entre estas montañas, se encontraba una pobre y pequeña aldea conocida como Chabanó. El nostálgico otoño estaba a punto de iniciarse. Mira, es una alcachupa. No te impaciente, Lucet. Voy enseguida. ¡Mamá! ¡Estoy empapándome! ¡Mamá! ¡Mamá! Rem, tú sabes cómo cambia el tiempo en otoño. ¿Nunca se te olvide ver cómo se mueven las nubes? Eso haré. De nuevo recogiendo alcachofas. No sé qué voy a hacer contigo. La próxima vez que te empapes, no vengas a mí para que te seque. Tendrás que hacerlo solo. Mami, lo siento. Te verás lo siente. ¡Lucet! ¡Lucet! Discúlpame, Lucet, por dejarte atrás. No estás molesta, ¿verdad? Después de todo eres una vaca grande y puedes regresar sola a casa. Ten cuidado, Lucet. Verás, se siembra una alcachupa de esta manera y cría raíces largas y fuertes. Este es un pequeño jardín, pero es mío y voy a aprovecharlo lo mejor posible. Y no quiero que vengas a pisotearlo. ¿Entendiste lo que te dije, Lucet? Lucet, ¿no estás escuchando? ¡Remi! La comida está lista. Ven a lavar tus manos. ¡Voy! ¡Voy! Oye, niño, ¿eres hijo de Jérôme Barberal? Sí, señor. Contéstame, ¿está tu madre en casa? Sí. ¿Quién es? Soy la esposa de Jérôme Barberal. ¿Le ha sucedido algo malo? No, señora. Vengo de París y su esposo me pidió que le entregara este mensaje. ¡Oh! ¿Jérôme lo envió? ¿Qué? Gracias por traer el mensaje. Pero, ¿no quiere pasar, por favor? No, señora. Se lo agradezco. Pero hace seis años que no voy a casa. ¿Cómo está, Jérôme? No se preocupe por él. Está bien y trabajando bastante. Venga. Este es el dinero que me pidió que le entregara. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Buen viaje! ¡Y gracias de nuevo! Muchas gracias por su buena obra. ¡Gracias! ¡Y que tenga buen viaje! René ha cumplido ya ocho años y se considera a sí mismo un niño feliz. Su madre, que lo adora, siempre está a su lado. Cuando llega la hora del reposo, lo cobija amorosamente y lo despide con un beso. Además, cuenta con una magnífica amiga, Rousset, la vaca, su única compañera de juegos. Pero hoy es uno de esos días en que René anhela ver a su padre. Su padre, a quien no conoce. La historia es así. Mucho antes de que René supiera que tenía padre, Jérôme Barberin, dejó a su familia para ir a trabajar a París. Una o dos veces al año, enviaba una carta y un poco de dinero a su familia. René siempre se preguntaba qué clase de persona sería su padre. Esa noche, en Chabanon, daba a principio el frío invierno. René siempre se preguntaba qué clase de persona sería su padre. Mamá, ¿me permites que yo lo haga? ¿Quieres intentarlo? Remy, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? Mamá, me duele mucho. Cariño. Levántate, René, que tenemos que retirar la nieve en el tejado. Ah, sí. ¡Mmm! La Biblia El niño en Chabannot fue uno de los más severos y crueles. Sin embargo, el mensaje que Remy y su madre estaban a punto de recibir era más cruel aún. Señora Barbera, le traigo un mensaje de París. Es sobre... Lamento mucho tener que decirle esto, pero su esposo está gravemente herido. El andamio en el que su esposo trabajaba cayó y él resultó herido. Su esposo es un hombre sin suerte. Aun cuando se recupere, no se sabe si podrá seguir trabajando. Y su patrón se ha rehusado a pagar la indemnización. Mucho menos darle una cantidad para que se ayude. ¿Por qué se niega a ayudarlo? El andamio en que trabajaba no era de la empresa. Y su patrón alega que fue culpa de él por subirse ahí sin autorización. Al igual que su desafortunado marido, los que trabajamos lejos para mantener a nuestras familias y quedamos inválidos... ...es el fin para nosotros. ¡Ahora hay esperanza, señora Barbera! ¡Le mandará al patrón ante la corte y vencerlo! Pero cuesta muchísimo dinero acudir a la corte. Sí, pero si su marido llega a ganarte, da suficiente dinero para el resto de su vida. ¡Nunca deben perder la esperanza! ¡Ahora! Después del crudo invierno, al fin llegó la primavera a Chavanon. Pero el padre de René no regresó a la aldea. ¡Jerón Barbera había decidido demandar ante la corte de París a su patrón! ¡Mamá! ¡Mamá! Tal como ella lo temía, los costos de la demanda eran bastante considerables. Casi todas las cartas que se recibían del padre de René eran para solicitar dinero. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Ya no tenemos dinero para enviarle a papá? No te preocupes por eso. Todo tiene remedio, hijo mío. El juicio en la corte duró muchos meses. Y Remy pronto se dio cuenta de que ya casi no tenían dinero ni para comer. ¿Remy? ¿Sí? Perdóname, Remy, pero he tenido que vender a tu mejor amiga, Rosette. Por favor, compréndelo. Era lo único que podía hacer para conseguir dinero. Así que esta es la vaca que quiere vender, ¿eh? Las vacas de granjeros pobres nunca se revenden a buen precio. No dan suficiente leche ni tampoco se logra buena mantequilla de ellas. Muéstrame tus pasas. Mira qué delgadas están esas pasas. Y ahora muéstrame tus dientes. Muéstrame tus dientes. Tienes suerte de recibir esta cantidad. Tome. Está bien. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camina! No, vestia te estaluda. ¡Toma! 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 ¡Rubert! ¡Rubert! ¡No se mueren! ¡Rubert! ¡Rubert! ¡Rosé, no me dejes! ¡Rosé! ¡Rosé, no te vayas! En aquel tiempo, para los granjeros perder su vaca significaba que habían caído en la mayor pobreza. Desde aquel día, ya no hubo más leche fresca en su mesa. Y poco tiempo después, ya no tenían mantequilla ni queso. Para el desayuno solo comían una rebanada de pan y en la cena, patatas con sal. Oye, mamá, París está para allá, ¿verdad? Sí, Reni. ¡Papá! ¡Sigue luchando! ¡No dejes que te ganen en la corte! ¡Papá! En Chabanón se celebró, como en muchas partes del mundo, el Día de Gracias. Remi siempre esperaba jubiloso ese día en especial Y eso se debía a que durante la merienda Todos solían comer golosinas y pastelillos de manzana Pero Remi no esperaba gozar de esas delicias este año Hasta deseaba que el Día de Gracias terminara cuanto antes Porque él y su madre no tenían harina ni mantequilla para preparar nada ¡Hola mamá! ¡Ya vine! ¿Qué? ¡Mantequilla, huevos, manzanas! ¡Sí! ¡Ay! Mamá, ¿dónde conseguiste todo esto? Nuestros buenos vecinos nos los obsequiaron Hoy es el Día de Gracias y se deben comer pastelillos y golosinas ¡Mamá! Empezaré a prepararlos para que tú, como todos los niños, disfrutes de una buena comida Gracias, mamá Gracias, mamá Ya, ya no llores, mami No llores porque me vas a poner triste No llores ¡Mamá! ¡Zecho! ¿Quién es usted? Contésteme, por favor Así que están celebrando el Día de Gracias Vaya, qué bien ¿Jerome? ¿Eres tú, Jerome? Dios mío, eres tú, Jerome ¿Es papá? Sí, Remy, es tu padre Tu padre que al fin ha regresado a casa Papá, bienvenido a casa Papá Reciérate Vete de aquí, muchacho Y no me llames padre ¿Qué cosa? ¿Pero qué estás diciendo? Es nuestro Remy ¿Remy? Yo no lo conozco Jérome Barberin Había regresado Y con eso el destino de Remy Cambiaría drásticamente Era primavera Pero solo en el calendario En las montañas la nieve empezaba a endurecerse Y vientos helados no cesaban de soplar ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un, tum, tum, tum Caminar Tum, 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 tum La correa Tum, 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 tum Caminar Juntos por el camino Brinco, salto y corro Feliz por los campos Todo es muy hermoso Si lo sabes ver, siempre con mis amigos, nunca me encuentro solo Y algo en el horizonte voy a buscar Nada no se tendrá en el camino, aunque hay problemas, tal vez tengas que apuntar Siempre esperas, ay, si caminando vas y piensas que la vida, todo te dará Papi dirá, si es que digo la verdad ¡Capi! 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 ¡Capi!